Mi nombre es Diana Violias y mi compañero es Ezequiel Espinosa. Nosotros vinimos en representación de la granja Lasucho, la cual ha obtenido el primer puesto en el concurso de las mejores granjas de la porcinocultura grinesa de Argentina. La verdad que vinimos con muchas expectativas y lo hemos logrado. Creemos que una de las razones que llevó a estos resultados es el gran trabajo en equipo. Bueno, yo me encargo de la carga de datos en Agrines, más que nada enfocada en la parte financiera de Agrines. Llevo toda la parte de pedidos, stock, el manejo en general del programa. Agrines realmente es una de las herramientas más importantes de trabajo que tenemos en la granja. A través de ella podemos analizar muchos datos y a través de eso tomar decisiones muy importantes. Ganamos el premio porque venimos trabajando bien en equipo. Somos bastante unidos y juntos salen mejor las cosas.